Me corrige el equipo, está en la rueda de prensa del partido Acción Democrática a propósito de pues cada lunes los partidos políticos del país se pronuncian al respecto sobre la situación política económica de nuestra nación. Así que ahora sí, mi Lady, contigo desde la sede de Acción Democrática vía telefónica. Buenas tardes. Feliz tarde, Bernardo. Así es, ahora nos encontramos en la rueda de prensa que realiza este lunes el partido Acción Democrática y pues pudiéramos mencionar tres puntos importantes que destacó el secretario general nacional de La Tolda Blanca. Pues en primer lugar, él llamó a autoconvocarse. ¿Qué quiere decir? Pues él aseguró que es importante que todos los partidos de oposición se autoconvoquen para realizar unas primarias y así elegir un candidato único para las presidenciales previstas para el año 2024. Como segundo punto, pudiéramos mencionar que Bernabé Gutiérrez también informó que es importante que cualquier proceso que realicen los sectores de oposición del país sea el CNE, el Consejo Nacional Electoral, quien organice todo el proceso electoral a fin de garantizar que se realice de buena forma este proceso y así pues se garanticen todas las condiciones en el proceso de primarias que está llamando la oposición venezolana. También pudiéramos mencionar que pues el secretario general de La Tolda Blanca informó que está abierto a dialogar con todos los sectores de oposición, donde mencionó que está también abierto a participar con todos los sectores del llamado G4, pues él asegura que es importante realizar un proceso de primarias organizados donde solo se elija un solo candidato a fin de obtener una victoria sólida en las presidenciales a realizarse en el año 2024, Bernardo. Esta es la información que se está desarrollando hasta ahora desde la sede de La Tolda Blanca de Acción Democrática y pues esta información será ampliada más adelante en las próximas emisiones de Noticias Plomovisión y por lo pronto regresamos al contacto contigo al estudio, Bernardo. Gracias a nuestra compañera Milady Travieso desde la rueda de prensa del partido Acción Democrática y el secretario general de Primero Justicia, el señor Tomás Guanipa. También se ha pronunciado acerca de las elecciones internas que ha realizado este partido.